El problema de la introducción del voto electrónico en la emisión del voto, que es lo que estamos discutiendo, pone en riesgo la integridad del voto en sí, el secreto que debemos gozar cada uno de los ciudadanos para que no seamos presionados en función de lo que votamos, y la integridad, o sea, la seguridad de los resultados que obtenemos. Las experiencias internacionales muestran que ninguna de estas dos condiciones están garantizadas por el momento con la tecnología en la emisión del voto y eso ha hecho que muchos países que probaron la utilización del sistema hayan retrocedido en esa decisión y hayan vuelto a la utilización del papel. La tecnología se puede incorporar en otros aspectos o en otros procesos de la elección que no sean la emisión del voto. Por ejemplo, hay países que utilizan la tecnología en la etapa de conteo final de los votos para ordenar las papeletas, por ejemplo, como en Corea, o para escanear las boletas con las marcas que los electores han decidido señalando su voto, de manera de contar luego los resultados, pero no en la emisión del voto en sí. El secreto del voto es central para que el ciudadano pueda elegir con libertad. En los países donde no hay secreto del voto, lo que hay es presiones o, si bien puede que no exista la prueba de que se sabe por quién votó cada uno, la sola sospecha de que las autoridades pueden descubrir nuestra decisión afecta la libertad de los ciudadanos al votar. Un caso típico es el de Venezuela, que utiliza el sistema de voto electrónico. Después de una de las últimas elecciones, el presidente Maduro, por cadena nacional, dijo, sé perfectamente por quién han votado cada uno de ustedes y procedió a una purga de los empleados públicos echando a aquellos que supuestamente no habían votado apoyando el partido. Entonces, lo que se garantiza con el secreto del voto es la libertad del elector. Y esto es clave para la democracia. Si no tenemos libertad para elegir a nuestras autoridades, evidentemente el sistema fracasa en su esencia. La transparencia electoral es importante para garantizarle al ciudadano que los votos se van a contar cómo han sido emitidos, que los resultados van a reflejar la voluntad de los electores al emitir su voto y que toda la ciudadanía va a poder controlar el proceso, es decir, hacer un seguimiento entendiendo cuáles son los pasos, cómo se realizan, quién los realiza. Por eso es muy importante, más allá del voto electrónico, establecer mecanismos que garanticen que se sepa cómo se hace el escrutinio. Para eso están los fiscales de mesa o los fiscales luego en los centros de cómputo para seguir los procesos. Por eso las autoridades electorales controlan, los partidos controlan, las organizaciones de la sociedad civil también pueden controlar el proceso. Y, por ejemplo, modernamente se puede ver online cómo va el escrutinio, la carga de los resultados de la mesa. Incluso podemos ver ya los telegramas o las actas con los resultados mesa por mesa. Entonces el ciudadano puede entrar, poner el número de su mesa, por ejemplo, y saber cuál fue el resultado en su mesa de votación. Todo eso garantiza que el resultado refleje lo que los ciudadanos han elegido. Bueno, el tema de la transparencia implica la posibilidad de que el ciudadano pueda seguir online, por ejemplo, la carga de las mesas. En este sentido lo que sería muy importante es que la carga de los resultados vaya siendo visible en la web correspondiente a medida que se van cargando. Nos ha pasado, por ejemplo, en la última elección presidencial que a las 12 de la noche, es decir, mucho después de cerrado el escrutinio en las mesas, todavía no había ningún resultado y era evidente que algún resultado se estaba produciendo. Entonces lo importante sería que apenas lleguen los resultados al centro de cómputos, eso se pueda ver. Para que no haya manipulación de decir, bueno, a ver, doy las mesas de tal distrito y no las del otro porque entonces el que maneja el escrutinio, que es el Ministerio del Interior por ahora, puede manipular la imagen que está dando del resultado de la elección. Eso por un lado. También sería importante que el Ministerio del Interior no maneje las elecciones. El Ministerio del Interior es la cartera más política de todo el gabinete y por lo tanto no tiene la imparcialidad necesaria para manejar una elección. Y esto no importa qué partido esté en el gobierno. En la mayoría de los países del mundo, esas funciones electorales están en manos de organismos neutrales, la justicia u organismos especializados, no el Ministerio del Interior. Así que esa sería otra mejora que se podría introducir y obviamente creo que no se puede dar marcha atrás en la publicación de los telegramas mesa por mesa en el momento en que se cargan. En Argentina no existe un mecanismo de observación local. En otros países eso está regulado por la ley. En nuestro país, la Cámara Nacional Electoral creó un mecanismo ad hoc de seguimiento ciudadano que permite que algunas organizaciones de la sociedad civil se inscriban para poder seguir, observar el proceso en todo el desarrollo. Este es un mecanismo que no está todavía tomado por la ley. Lo importante cuando existen esos mecanismos de auditoría ciudadana es que las organizaciones que lo llevan a cabo tengan libertad de elegir qué mesas van a observar y que tengan capacidad de estar presentes en todas las etapas. No solo en el momento en que se emite el voto, sino cuando se cuentan los votos en la mesa, cuando se trasladan esos resultados a los centros de cómputo, cuando los centros de cómputo reciben los resultados y los procesan, es decir, durante todo el proceso. Eso todavía no se ha logrado y sería un avance en Argentina poder contar con esa observación local, que ese es el nombre que tiene técnicamente, con absoluta libertad e independencia de las organizaciones. Bueno, la privatización del sistema electoral realmente sería un problema en Argentina. El proceso electoral es el proceso soberano por excelencia en un país. Dejar ese proceso en manos de una empresa privada sin las garantías correspondientes es un riesgo político muy importante. La autoridad máxima de control de las elecciones en nuestro país es la justicia electoral y debería concentrar todo el control de las elecciones, desde la emisión de los padrones hasta el momento del escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo luego. Las propuestas de voto electrónico que se hicieron circular y las aplicaciones del voto electrónico en nuestro país, tanto en Salta como en la ciudad de Buenos Aires, delegan en la empresa contratada la realización de una gran parte del proceso electoral. Y lo que ha sucedido en la práctica es que las autoridades electorales de esos distritos descansan en la empresa para la realización de la elección. Y entonces cuando uno ve cómo opera el sistema, ve que la máxima autoridad en la mesa deja de ser el presidente de mesa o la autoridad judicial y pasa a ser el técnico de la empresa, que es el que sabe cómo se maneja la máquina. Hemos visto a gobernador de Salta, por ejemplo, ir a emitir su voto, la máquina no funcionaba, apareció un técnico de una empresa, que representa a la empresa, nadie más, sacó un CD de su mochila y dijo, ah, sí, la máquina se trabó, puso ese CD, la inició de nuevo y así emitió el voto el gobernador de la provincia ante la autoridad de mesa que estaba ahí, nadie decía nada. Y eso es realmente grave, porque a lo mejor no quieren influir en nada en el resultado, pero puede ser que sí. Y el mundo, particularmente después de las elecciones nacionales que ha habido el año pasado en muchos de los países, está muy preocupado por la posibilidad de interferencia en los procesos electorales, de manera tal que privatizar el proceso es el peor negocio que podemos hacer. La privatización es uno de los problemas, pero el problema se puede agravar más si no solo privatizamos el sistema de emisión del voto, sino que se lo damos a una empresa extranjera. Durante la discusión del voto electrónico, yo tuve conocimiento de que había una empresa coreana que había traído un prototipo que se estaba probando, las autoridades desconocieron eso, pero de hecho después se probó que había habido convenios o cartas de intención con Corea para aplicar un sistema. Dos cosas. La privatización es grave, pero entregar el sistema electoral a un país extranjero o a las empresas de un país extranjero es todavía mucho más grave, de manera tal que tenemos que tener mucho cuidado en cómo se opera el sistema. Particularmente, el año pasado, en las elecciones de Estados Unidos y de otros países, ha habido preocupación por la posibilidad de interferencia extranjera en las elecciones. Probablemente pensemos, bueno, Argentina no es tan importante para el mundo, entonces ¿quién va a estar interesado en influir en la elección nacional? De todas maneras, esa no es la respuesta que una autoridad debe dar cuando está pergeñando y diseñando un sistema electoral. El sistema electoral no puede ser privatizado y no debe ser extranjerizado. Mira, en primer lugar se ha dicho que el sistema de voto electrónico tiene la ventaja de que es rápido, como si rápido fuera un valor democrático. No hay ningún tratado internacional, no hay ninguna ley electoral en el mundo que diga que el sistema tiene que ser rápido. El sistema tiene que ser seguro, íntegro, garantizar el secreto del voto. Esos son los valores. Pero lo de rápido tampoco es una garantía. Nosotros contábamos, por ejemplo, que si comparábamos la elección de Córdoba con la elección de Capital Federal en el proceso pasado, los resultados prácticamente al final del escrutinio iban cabeza a cabeza. Había una especie de competencia entre los dos distritos a ver quién terminaba antes. Lo que pudo haber habido y de hecho hubo fue que los resultados de Capital Federal empezaron a conocerse más rápido. Pero eso no cambia el resultado. Y de hecho, yo contaba en la Cámara de Diputados, rápido y equivocado, no parece un negocio. De hecho, el sistema con que se estaban dando los resultados en Capital Federal tenía alterados todas las seccionales de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la información correspondiente a la seccional 1 no era la de la seccional 1, sino de la seccional 10. Entonces, había resultados que implicaban que había más votantes que personas empadronadas en ese lugar. Con lo cual, cualquiera que siguiera el resultado podía dudar de qué se estaba informando. Entonces, lo que se hace en cualquier proceso electoral es tratar de ir dando los resultados a medida que se van produciendo y obviamente hacerlo lo mejor posible dentro de la seguridad. Tampoco es cuestión de esperar a que determinado distrito vote, porque ese es el distrito que me favorece y entonces no doy los resultados de A hasta que no tengo completo B. Esta es una manipulación política y eso no se debe hacer. Por eso es importante que quien esté a cargo del escrutinio provisorio, que es el que conocemos los ciudadanos en la noche de la elección, no sea una autoridad política que tiene una camiseta puesta. Porque entonces lo que hace es digitar en qué medida y en qué forma y en qué tiempo se van a ir dando los resultados. Los resultados deben controlarse en el escrutinio provisorio por una autoridad neutral independiente. Podría ser la justicia federal electoral. Y deben darse a medida que van llegando. Se cierra una mesa, se carga, ese resultado está disponible para la ciudadanía. No esperar que el resultado globalizado, digamos, me favorezca o favorezca a otro partido de la oposición. Eso es lo que no se debe hacer. En cuanto a cuáles son los mecanismos normales, cada sistema establece cuáles son los procesos y los pasos. Hay países donde la propia autoridad electoral hace lo que se llama un conteo rápido, que es un análisis en base a determinación estadística de un cierto número de mesas en el total del país y esos resultados técnicamente le permiten a la autoridad electoral, no son bocas de urna, sino conteo, aproximar el resultado. En países que han desarrollado este sistema, ese conteo rápido permite satisfacer la curiosidad del ciudadano y la necesidad de los medios de informar, pero es al solo efecto de dar una previa información. Lo que es necesario es el conteo final de los votos. La rapidez de los resultados varía con el sistema y el tipo de elección que se hace. Hay sistemas donde solo se elige, por ejemplo, a una persona por cada circunscripción. En las pasadas elecciones en Gran Bretaña, por ejemplo, se podía ir viendo mucho más rápido el resultado porque en cada circunscripción solo se elige un cargo, entonces se suman los votos y se sabe perfectamente qué es lo que se eligió y quién ganó. En otros sistemas se eligen muchos cargos en simultáneo, presidentes, senadores, diputados, gobernadores y legisladores provinciales. Y esto dificulta el ritmo de los resultados. En este sentido, por ejemplo, hay algunos países latinoamericanos que establecen que cuando hay elecciones simultáneas, es decir, se tienen que contabilizar muchos votos para muchos cargos, si hay una elección presidencial, en ese caso, el resultado de la parte presidencial del escrutinio se envía rápidamente al centro de cómputos. Y después se siguen contando el resto de las categorías porque la presión por saber la información está concentrada en la elección presidencial. En nuestro país hay elecciones que coinciden con la presidencial y la de gobernador y hay otras que son meramente legislativas. Por ejemplo, en 2017 hay algunos distritos que solamente van a elegir diputados, no van a elegir senadores, con lo cual es muy fácil hacer el escrutinio y rápidamente se va a tener el resultado aún no usando un sistema de voto electrónico. Bueno, en materia de rapidez del escrutinio o de cuán rápido los ciudadanos nos enteramos de los resultados, hay distintas experiencias. Hay países, como Irlanda, por ejemplo, donde los resultados se conocen mucho tiempo después, o Australia. La ciudadanía sabe que el resultado se va a conocer después y confía en que nadie va a manipular el resultado. Los argentinos somos más ansiosos porque sospechamos de cómo se hacen los conteos y pensamos que puede haber alguna manipulación. De hecho, ha habido elecciones donde a nivel de gobernador alguien se ha ido a dormir creyendo que había ganado la elección y al día siguiente había perdido la elección y eso genera incertidumbre en la ciudadanía. Otro factor que en Argentina es problemático y la ley trató de corregirlo parcialmente al menos es el tema de las bocas de urna. Las bocas de urna son encuestas que se hacen sobre los ciudadanos cuando salen de votar. Usted por quién votó, el ciudadano dice y demás. No tienen nada que ver con el resultado real de la elección. Si esas encuestas están bien hechas pueden anticipar un resultado. El problema es que si vos lo presentás a las seis de la tarde como ganó fulano y eso no es nada más que una encuesta donde la gente puede haber incluso mentido o donde la metodología pudo ser incorrecta y dar otro resultado empieza a generarse un estado de opinión que hace que después cuando empiezan a aparecer los resultados la gente empiece a dudar pero cómo si la encuesta a las seis de la tarde decía una cosa o a mediodía porque incluso tenemos encuestas a boca de urna que se daban a mediodía cómo puede ser que ahora el resultado de otra. Y una de las cuestiones centrales en los procesos electorales es garantizar la legitimidad del proceso para que la ciudadanía pueda creer en que ese es el resultado. No solo hacerlo bien sino que la gente crea que se ha hecho bien y que ese es el resultado de la elección. En este sentido en Argentina hace unos años se estableció que las bocas de urna no podían darse sino hasta tres horas después de cerrado el comicio. Es decir, no a las seis de la tarde sino a partir de las nueve de la noche. ¿Por qué se puso ese horario? Pensando que a ese término es decir, tres horas después ya iba a haber otros resultados oficiales. Entonces no iban a ser solo las bocas de uno. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Los canales de televisión y las radios a las seis menos un minuto dicen habría ganado fulano y empiezan a difundir estimaciones digamos que no dicen que son bocas de urna para no violar la ley pero empiezan a generar un estado de opinión. De manera tal que no siempre la ley es la solución. También tiene que ver con la cultura democrática de cada uno de los países y de las poblaciones. Obviamente el sistema electoral cualquiera que sea y cualquiera sea el sistema elegido para operar la elección de autoridades tiene que generar confianza en la ciudadanía. Eso es central. Confianza en el sentido de que los votos se han emitido sin que nadie descubra cómo ha votado cada ciudadano. que se han registrado bien ni más ni menos sino tal cual lo que se ha votado que se han contado bien y no se han tergiversado después. Eso genera legitimidad en el proceso. Pero la legitimidad también tiene que ver con la autoridad que controla. Una autoridad que dé garantías de imparcialidad. Que no esté con la camiseta de uno u otro de los contrincantes. Y finalmente la creencia o la confianza en la legitimidad del sistema también hace a que los competidores sepan que el sistema está bien operado y respeten los resultados. Porque muchas veces sucede que el sistema está bien dirigido y los procesos son normalmente realizados pero los propios competidores empiezan a sembrar dudas sobre los resultados electorales y eso no contribuye a la solidez del sistema democrático. O sea que el sistema tiene que ser legítimo, la ciudadanía debe poder confiar en el sistema y los competidores deben respetar el sistema. La modernidad del sistema fue otro de los caballitos de batalla en la discusión. Y muchos sostenían que el papel y el lápiz es muy anticuado pero sin embargo se sigue usando en la mayoría de los países del mundo. El moderno no quiere decir que sea mejor. Sin duda usar una máquina es más moderno que el lápiz y el papel pero la tecnología de el lápiz y el papel o la boleta papel, la boleta única es un sistema utilizado en los países más avanzados del mundo de manera tal que alguna ventaja tendrá. ¿Y cuál es la ventaja? Dar seguridad, dar certeza en el proceso y generar legitimidad. Por lo tanto, la discusión no es máquina sí o máquina no. La discusión es si vamos a modificar el sistema electoral modificarlo de manera que se simplifique la emisión del voto se garantice que se corrigen los errores que se han detectado sin introducir nuevos. Por ejemplo, muchos dicen bueno, hay robo de boletas. El voto electrónico soluciona el robo de boletas. En realidad, lo que soluciona el robo de boletas, lo que impide que se roben las boletas es el uso de una boleta única en papel que te entrega la autoridad de mesa cuando vas a votar donde vos marcas la elección y la elección de tu preferencia y que doblas y metes en la urna. Y nadie puede robar ningún voto porque todas las opciones están en esa boleta única de papel. Entonces, si vamos a corregir el robo de boletas no necesariamente tenemos que comprarnos todos los problemas que vienen aparejados al voto electrónico. Lo que tenemos que hacer es usar la boleta única de papel que es la que usa el mundo entero. Francia, eligiendo a su presidente y a las autoridades de la Asamblea Legislativa. Estados Unidos, en la mayoría de los estados. Inglaterra, recientemente. Entonces, esos países que son desarrollados tecnológicamente que no le tienen miedo a la máquina y a la modernidad siguen usando una boleta única de papel donde el ciudadano hace una marca. Por algo será. La boleta única de papel es la boleta utilizada en los países más desarrollados del mundo. Por algo será que se usa la boleta única de papel. Precisamente ese elemento es el que permite evitar el robo de boletas del que tanto se habla en Argentina. El sistema de voto electrónico podría llegar a ser limpio. El tema es cómo sabemos si es realmente limpio. Los técnicos en informática explican la cantidad de factores que pueden influir en el software, el hardware que se utiliza, factores que no podemos controlar los ciudadanos. En Alemania, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el voto electrónico precisamente porque la Constitución establece que el sistema electoral debe ser tal que cualquier ciudadano entienda cómo se emiten y cómo se cuentan los votos. Cuando uno está frente al voto electrónico no lo sabe. Muchos han dicho que en realidad el voto electrónico ahorra papel y por lo tanto es más favorable para el medio ambiente. en realidad se olvidan de las baterías que utilizan estas máquinas de votación y la necesidad de reemplazar esas baterías cada dos años en Argentina cuando se hacen elecciones, con lo cual se generaría basura de tipo tecnológico en mucha mayor cantidad. No sé qué es peor, me parece que no estamos haciendo ni buen negocio en materia de protección del medio ambiente. Yo creo que nos sale caro a los ciudadanos. Cualquier persona que pueda hacer el cálculo de lo que cuesta hacer sin corrupción una licitación de boletas de papel para una elección comparada con la cantidad de dinero que hay que emplear para contratar las máquinas o subcontratarlas o alquilarlas o comprarlas o desarrollarlas, me parece que no tiene ni punto de comparación. Es más barato utilizar la boleta única de papel. Lamentablemente en nuestro país todavía no hemos dado ese paso que es lo que muchos reclamábamos sino que seguimos usando a nivel nacional la boleta partidaria. Es decir, cada partido tiene que hacer su propia boleta. Pero hay muchos distritos a nivel provincial que ya usan la boleta única papel de manera tal que es el Estado el que imprime la boleta donde están todas las opciones. Y eso parece más económico que meterse con el voto electrónico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!